Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra morada y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de morada proviene del griego mone y quiere decir mansión. Se refiere a un lugar determinado donde un individuo o grupo de personas residen y resguardan su privacidad. Esta área física involucra la vivienda y terrenos adyacentes que sean parte de las mismas propiedades, como patios, jardines, campos, entre otros. Esta idea tiene origen en la acción del verbo morar, en latín morari, que alude a detenerse y permanecer para subsistir en una zona establecida. Alojarse en un punto creó comunidades sedentarias, que eran las que se quedaban de manera prolongada en un solo sitio. Aunque el vocablo también se usaba entre los nómadas que le llamaban así al acto de asentarse para descansar durante su camino. ¿Qué es morada, según la Biblia? En las Sagradas Escrituras se encuentra un pasaje famoso en el que Cristo da esperanzas en la vida eterna. Jesús afirma que en la casa de su Padre existen moradas que los creyentes reciben si se preparan en cuerpo y corazón. En ellas los fieles podrán perdurar, pues la estancia en la tierra es temporal y aunque caduque, el alma será inmortal. Se dice que las residencias en el reino de los cielos son una maravilla de construcción espiritual, pues todas las creaciones del Señor son perfectas. El milagro de la mano divina se ve reflejada en los templos de la tierra. Es decir, los ecosistemas como hogar de la vida en el planeta, las iglesias, lo más importante, nuestros cuerpos, en ellos reside el Espíritu Santo. La morada del Señor en la tierra. El fenómeno de la unión del hombre y Jehová es lo que permite que su gloria habite entre nosotros. En los textos bíblicos, Jesucristo incita a que las personas se congreguen y funden espacios en los que Dios se siente invitado a concurrir. Los corazones caritativos son el aposento ideal para que se instaure la bendición divina y todos sus dones. Así como el Todopoderoso promete a los devotos una morada, donde la vida será eterna, exige a los fedigreses que los dejen entrar en ellos. Nuestro cuerpo se diseñó para ser instrumento del buen obrar. En nosotros debe reinar la voluntad que se dio a conocer con su palabra. Del mismo modo, los que creen en Dios no pueden dejar que en ellos more la maldad del pecado. Podemos encontrar la palabra morada en alguno de estos pasajes. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com